¡Hola, hola mi familia! ¡Hermosa, preciosa, doña, mi corazón! Muchas gracias por estar aquí, me da mucho, mucho, mucho gusto tenerlos aquí. Hoy como pueden ver ya tengo los tips puestos en las uñas, en esta ocasión voy a estar usando poli hair y ahorita estoy poniendo bonder, mongol bonder y lo curo por 30 segundos, vuelvo a poner bonder y luego procedo a aplicar el poli hair, pero antes de aplicar lo que es el poli hair voy a estar poniendo la base, la que tengo ahorita es de gelixir, voy a estar poniendo la base de gelixir en cada uñita y luego voy a curar bajo la lámpara por un minutito y luego procedo ahora si a ponerle poli hair, me había equivocado pero ahora si voy a aplicar poli hair ya habiendo curado la base voy a aplicar el poli hair con el líquido o slip solution, poli hair transparente y con mi pincel que es especial para poli hair que viene con la palita de un lado y el pincel de otro lado, empiezo a aplicar, hace un poquito que no aplicaba poli hair, creo que con ese set pero normalmente lo hago con formas, lo quise hacer con tip a ver que tal y la verdad es entre no fácil bueno, no se, se me hizo un poco batallosito porque estoy impuesta a hacerlo con la forma igual como ya era lo ultimo del poli hair le estaba agarrando como burbujitas el poli hair y tenía que estar haciéndole huequitos y abriéndolo para para acomodarlo bien y que no tuviera burbujitas el poli hair pero si aplico poli hair en las uñitas no les muestro todas pero creo que si les muestro dos y este set va a ser me estoy arriesgando aquí este set va a ser totalmente en esmalte normal o sea voy a estar usando la mayoría de latin evolution y algunas esmaltes por ahí que he agarrado en otros lugares pero va a ser totalmente en esmalte la verdad me estoy arriesgando un montón pero no tenía los colores en gel así que me tuve que arriesgar haciéndolo así y bueno los dejo mientras aplico este poli gel y regreso después de poner todo el poli gel en todas las uñas lo curo por 4 minutos luego le limpio la viscosidad y procedo a limar cabe recalcar que entre uñitas lo curaba por 30 segundos para que no se me dañara mucho lo que ya estaba hecho sino si se llega a dañar porque soy bien torpe no no es porque sea torpe sino porque con esta mano es un poco difícil no dañar las otras uñitas mientras levantas la otra y cabe recalcar que por eso también he batallado un poco con el esmaltado y aparte que soy pésima para dibujar y bueno como pueden ver ya estoy pasándole el taladrito o el el ay no sé como se llama yo le digo taladrito o lima de uñas eléctrica no sé y si este como les digo soy pésima para dibujar pero se me antojó hacer este set y como pueden ver este es la la spangie la ahí salió volando una uña es la el bloque y el lado más finito le voy pasando ¿por qué? porque no voy a ponerle finish gel ni nada de eso voy a hacerlo a la antigüita le voy a poner solo el base coat y luego voy a proceder a poner el color aquí voy a estar usando este que se llama Sphere de Latin Evolution lo voy a estar poniendo en el minique y en el índice ya en el dedo medio voy a estar usando este que se llama Pick Your Poison de la compañía Spoiled esta croma lo gané en un sorteo y ahí la he tenido guardadita y ahorita ya la estoy usando creo que es mi segunda vez tal vez y voy a estar dando como tres capitas de este color en la uña del medio no sé si lo muestro o no pero sí aquí estoy haciendo un color piel de Latin Evolution no tenía vienen en botella grande normal y vienen en botella con este pincel delgadito más no tenía la botella grande aquí le voy dando pincelazos a la uña y no importa que no quede finita porque al final con el toco todo queda uniforme y en esta uña me equivoco mucho 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 desde ahorita se los digo así que tenganme paciencia igual les digo que soy pésima para dibujar y me van a ver brincando de una uñita a otra en el proceso de este set porque pues como es esmalte normal tengo que estar esperando que una cosa seque y así una cosa seque y luego la otra y así quedo contenta como queda el miñique y el pulgar voy a ponerle el top porque voy a estar dibujando cosillas allí igual el top es de Latin y aquí voy a estar usando el de Beauty Big Bang en la cámara no se alcanza a apreciar pero se miran bien bonitos los colores estos como estoy haciendo esto de Harry Potter este como imita los colores de como les diré de de la casa de él que es Gryffindor y me inspiré en hacer este porque a mi me gusta mucho Harry Potter y mi hijo también quiere disfrazarse de Harry Potter este Halloween para las fiestas de la escuela y así y estoy aquí la verdad estoy en búsqueda de uno y no encuentro un disfraz ahorita que estoy grabando el video no lo encuentro espero encontrarlo pronto y ahí tienen que tengo el color chocolate y el color roca y estos voy a estar usando para el cabellito cabe recalcar de nuevo que no soy muy buena dibujando pero hice mi mejor esfuerzo y la verdad me gustó y no es un Harry Potter real es un Harry Potter tipo caricatura como el que ven aquí en la esquinita y bueno déjenme ya que termine en los comentarios que tal me quedó mi primer Harry Potter que he hecho en la vida y bueno estoy usando el color chocolate para el cabello y ahí le voy rellenando poco a poco me he estado arriesgando con muchos diseños que nunca he hecho en la vida ¿por qué? porque yo me quiero retar a mi misma a estar mejorando y en el proceso crecemos ustedes y yo juntos en este arte de las uñas y pues por eso lo grabo aunque sea mi primera vez y así para retarme yo o tal vez ustedes tampoco se animan mucho y también pues es un reto para ustedes para que también lo intenten muchos saben que soy pésima para dibujar y casi no me animo a hacer estas cosas pero lo he estado haciendo últimamente aquí estoy haciendo el triangulito que se usa creo hacia el final de la saga de Harry Potter no me acuerdo que significa algo de vida eterna o tres no me acuerdo pero algo significa en la película y este que es la varita mágica la cosa con la que se hace invisible y no me acuerdo cuál es la otra cosa pero eso significa ese triangulito con un círculo y así y bueno le voy a poner donde le dio el Voldemort en la cabeza su rayito que se le hace así en la frente decidí ponerle los puntitos de ojitos primero y para la verdad fue un error para mí debía haber hecho los lentes van a ver más adelante que fue un error y voy a terminar borrando todo lo que a mí me enseñó Jessicainda que no importa que te equivoques con el esmalte lo puedes borrar y le pones un poquito más de esmalte encima especialmente este esmalte de Latin Evolution nomás le quitas un poquito y luego le pones un poquito el color y así ahorita van a ver pero al final tengo que borrar todo porque ay no ahorita van a ver pero bueno ahí le borré un poquito de eso le pongo un poquito más de esmalte color piel y listo no pasó nada y como les digo no importa que se mire ahorita todo así cuando le pones el top todo eso se borra luego le pongo rayitas de color roca así para como yo queriendo hacerles muy dibujador así para dar textura en el cabello y luego le procedo a hacer las cejitas al Harry Potter ya de ahí procedo al menique le pongo un poquito de resina en el menique y luego le pongo un dije de estos redonditos que más adelante voy a rellenar y aquí donde me equivoqué y pues tuve que borrar mi cuenta neva vean nomás mi horror parecía que le habían dado un trancazo en el ojo aquí a Harry y pues tuve que borrar todito todito y volver a empezar pues mientras se seca otra vez mi Harry ahí voy a llenar este esta cosita de glitter dorado esta va a ser esas bolitas con las que juegan en las escobas así como tipo fútbol de magos y voy a ponerlo ahí que seca y luego ya procedo esta vez a hacer los lentes primero y luego ya pongo el puntito en el centro y luego ya y luego ya de una vez procedo a hacerle la boquita y ya que le hago la boquita también procedo a hacerle como con el rojo que usa para la uña del medio procedo a hacerle la bufanda en el cuello y ahí voy añadiendole color a esta uñita en los huecos que quedan voy a estar poniéndole como un azul negro para que parezca la cosilla esa negra que se ponen y este, el saco ese negro y aquí voy a estar poniéndole las alitas a esta pelotita quise hacerle como plumado pero como es de glirón eso no todo, solo lo hice todo sólido en blanco y no quedó como quería pero si, si me gustó al final ese es el color con el que voy a estar rellenando los huequitos de la parte de abajo de Harry Potter este y si con ese y luego ya procedo con lo mismo que hice rayitas en la uña del medio voy a hacerle a la bufanda también me da ay no se que en el video en las fotos no se alcanza a apreciar que se mira bien bonito este color que le puse se mira muy Gryffindor así muy bonito me gustó bastante y bueno ya las dejo con el resto del video espero de corazón les haya gustado mi primer muñeco este dibujado de Harry Potter a mi me gustó bastante para ser mi primero estaba un poco aguitada y le dije a mi esposo no me gustó lo miro y me dijo mira te quedó muy bonito para ser tu primera vez además que es tipo caricatura y mi esposo me dio ánimo ay que bonito esposo tengo la verdad no lo iba a subir el medio ánimos y lo subí y bueno espero les guste de corazón no se les olvide de darle like a este video y dejar su firmita ahí abajo su comentario les mando miles de besos abrazos y apapachos los quiero mucho y los veo a la próxima Dios me los bendiga bye y los veo a la próxima Gracias por ver el video.